A quien siempre vemos muy activa y alegre en sus redes sociales es a la guapísima presentadora y ahora actriz Rosa Alvarado. Pero al parecer no todo es color de rosa, ya que dicen por ahí que hay un diario virtual que ha tratado de desprestigiarla varias veces. Pero mejor que sea ella misma quien nos cuente. El diario Tiempo me sacó dos notas, dos periodistas diferentes. En una de ellas pues mencionaban que en una fotografía yo salía desnuda. Ok, la fotografía se prestaba de repente para esto pero no salía desnuda. ¿Por qué no me preguntan antes de sacar este tipo de cosas? Ya la segunda vez publican una nota en la cual ponen periodistas, está ebria y sale así al aire. Ponen un estudio, un estudio internacional y ponen mis piernas. Viene un fan. Y me pone el tag, me escribe, me menciona y me dice Rosa cómo es posible que estén utilizando su imagen de esta forma. Yo estoy inclusive hasta fuera de Tegucigalpa cuando recibo ese mensaje y obviamente me molesto bastante. Le escribo a la gente del diario. Le digo que ¿por qué están haciendo eso? Pareciera campaña. Entonces cuando me meto a la nota es una periodista británica pero querían usar el enganche de mis piernas para que la gente pensara que era yo la que estaba envuelta en ese tema. Cuando se prestan este tipo de cosas a mí no me gusta darles publicidad pero ya cuando se está convirtiendo en un tipo de campaña ya sí me molesta porque yo hablo con ellos. O sea, somos compañeros, somos colegas. Tenemos que cuidarnos supuestamente entre todos nosotros y al final de cuentas no lo estábamos haciendo o ellos no lo estaban haciendo. Y yo les dije si la próxima vez, ya una tercera vez se llega a dar esto, sí va a venir una demanda. Lo publiqué en mi cuenta de Facebook. Muchísima gente se molestó también porque hay gente que me conoce y saben que las cosas de trabajo son de trabajo. Sí, es de andar de fiesta, pero jamás voy a combinar las dos cosas porque obviamente hay que ser responsables con las mismas. Y al final de cuentas creo que es una estrategia de publicidad. Todos sabemos cómo funciona esto. A mí no me van a venir a decir que eso es mentira, que no lo hicieron de esa forma. Por el amor de Dios, yo estoy de mercadotecnia, trabajo en periodismo desde hace siete años, entonces a mí no me pueden venir a decir eso.